Hola amigos en este vídeo voy a enseñaros cómo hablar como Mickey Mouse para ello simplemente tenemos que utilizar el primer tono empleado en el yoloré del canto tirolés y deberíamos de utilizar alguna palabra, yo por ejemplo voy a utilizar la palabra Pluto para llegar al que se supone que debería de ser el tono de voz de Mickey Mouse por ejemplo Pluto 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 uy que salgo yo vamos Pluto tenemos que ir a casa de Minnie el reino de los corazones está en peligro ves podremos utilizar alguna otra frase empleada en algún otro sitio para poder ver si realmente se asemeja a la voz por ejemplo yo voy a leer agitar antes de servir una vez abierto consérvese en el frigorífico y consúmase antes de 3 o 4 días ves y ya está espero que os haya gustado este tutorial chao vamos Pluto el rito corto es necessarily